Marcela Valverde Porras, oriunda de la zona de Los Santos, comenzó sus funciones como directora regional de educación en Pérez Celedón. La funcionaria llega en sustitución de Rodolfo Hernández, quien asumió como secretario general del Consejo Superior de Educación. Valverde tiene 49 años de edad y su familia es de San Pablo de León Cortés. Tiene una amplia trayectoria en el campo educativo en diferentes colegios de la zona de Los Santos y en oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública. Tuvimos la oportunidad de ser los partícipes de la creación de la Dirección Regional de Los Santos. Entonces, como les decía ahora en las palabras, uno sabe el significado que tiene una dirección regional. He tenido la oportunidad también de estar en oficinas centrales, en una jefatura ya del Departamento de Supervisión Educativa, colaborando a nivel del país con esos procesos. Y el año pasado estuvimos a final de año en la Dirección Regional de Aguirre y este año se nos da la oportunidad de estar acá colaborando en la Dirección Regional de Pérez Celedón. Un gran reto, porque como les decía a los compañeros, la Dirección Regional se reconoce como una regional con prestigio, organizada, ordenada. Entonces, de ahí tenemos que lograr que se mantenga en ese nivel y más bien si podemos todavía superar esos indicadores de nuestra región, lograrlo. Bueno, me decía también que usted fue directora del Liceo de Tarrazú, también del Liceo de Llano Bonito, también que posteriormente se creó. Sí, tuvimos la oportunidad de estar en el Liceo de Tarrazú y después el Liceo de Llano Bonito, que era una tele secundaria, pasa a un liceo académico y tal vez con la experiencia que se tenía allá en el Liceo de Tarrazú, logramos ese proceso allá, colaborar con ese proceso. Valverde llega a este nuevo puesto con un gran reto, pues es una regional muy grande. Muchas expectativas, verdad, porque como les decía, se conoce un poco de la trascendencia que tiene la Dirección Regional de Pérez Celedón, sí es un reto porque es una dirección bastante grande en relación a las en las que he tenido la oportunidad de estar, ya hablar de 257 centros educativos, más de 34 mil estudiantes, verdad, el dato exacto personal no lo tengo, verdad, pero debe ser también un dato muy diferente a las otras direcciones regionales. Entonces, mi objetivo es, bueno, conocer la realidad de los centros educativos, sus necesidades y poder hacer dentro de las competencias, verdad, de una dirección regional esas gestiones, esos acercamientos, verdad, para poderlos colaborar y acompañar a los directores en todos esos procesos, verdad, trabajar con el equipo de supervisores, verdad, la supervisión educativa es sumamente importante, verdad, es la que garantiza, verdad, que los centros educativos trabajen, verdad, cumpliendo con normas, directrices que ofrezcan una educación de calidad. Entonces, el día de mañana ya voy a tener la oportunidad de reunirme con los supervisores, ya con una agenda preparada, verdad, para revisando todas esas orientaciones que se han dado para el inicio del curso lectivo. Ya tuvo reuniones con el personal de la regional y espera conocer la realidad de los diferentes centros educativos. Tuvimos la oportunidad de estar con los directores del circuito 02, ahí vamos a estar, ya sea acompañando a los supervisores cuando hacen visitas o a los mismos asesores que hacen visitas a los centros educativos, entonces, ese es el objetivo que tengo, verdad, también de poderlos acompañar y conocer la realidad de los centros educativos, que ya mencionando, verdad, estábamos ahí en una, que nos decía una escuela, las cavernas, algo así, que la directora tiene que caminar después de un río, cinco horas, entonces, bueno, una distancia ya, de verdad, sí, entonces, ir a conocer, verdad, tal vez, ahora me decían que en verano se podía conocer esos centros educativos. Marcela Valverde espera participar de diferentes actividades el 8 de febrero, en el inicio del curso lectivo. ¡Gracias! ¡Gracias!